Dicen que yo no voy a hacer nada, ¿está bien? Detenerme a mí, dime quién Si yo voy a mí, yo voy al cien Mientras te compás pa' Dios, pues todo está bien Mucha gente a mí me criticaron Pero hasta Jesucristo lo crucificaron Por eso no le paro a los que se viraron Yo solo valoro a los pocos que quedaron All my niggas game, my neck All my niggas game, te lo juro por mi madre All my niggas good for life Preparé el terreno, ya tiré el corito Ahora viene el verso, cada cabeza es un mundo La mía es el universo, casi con nadie converso Hoy vuelvo y me retuerzo Como cuando una tipa en el cuello me da un beso No quieren feo, pero estamos lindos Siempre estamos fumando y grabando Ustedes dan sueños o guetamarindo En la música estamos activos Ustedes saben cómo es que yo escribo Si quiero un filtro y un compra canciones Venga rápido con efectivo Que aquí vivimos en la vida loca Bebo Coudin, whisky a la roca Mami chula, yo no mango loca Con lechuga y autia coca All my niggas game, my neck All my niggas game All my niggas game All my niggas good for life All my niggas game All my niggas game All my niggas game For real Dicen que yo no voy a hacer nada Está bien Detenerme a mí Dime quién Si yo voy a mí Yo voy al cien Mientras te compás Pa' Dios Pues todo está bien Mucha gente a mí me criticaron Pero hasta Jesucristo Lo crucificaron Por eso no le paro A los que se viraron Yo solo valoro A los pocos que quedaron All my niggas game Money All my niggas game Cash Te lo juro por mi madre All my niggas game Good for life For real For real Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.